¿Qué están haciendo? Estamos compartiendo historias de cicatrices. Yo no me dijo que usted tiene unas cuantas. Pero no son la gran cosa. Me las hice por descuidada. Esta de aquí me la hizo mi primo, Eli. ¿Tu primo te hizo eso? ¿Cómo es que aún se hablan? Bueno, en realidad no fue mi primo. Fue un gusano que me... Una receta muy antigua. Sí, probablemente. ¿Y qué me dices tú? Parece que esa viene acompañada de una buena historia. ¿Qué sucedió? Quizá debí haber estado ahí. Con una receta así, preferiría morir de hambre. Era otro tipo de receta. Una receta para un arma. ¿Ah? ¿Qué tipo de arma? El aliento blanco. Un veneno que se encuentra en las tierras salvajes. El efecto nos daría superioridad numérica sin que cueste más almas. Lo que necesita la rebelión para alejar a Maru y a su ejército. ¿Y qué pasó? Yo fallé. ¿No pudiste encontrarlo? No, mi buen amigo. No era digno. Para dominar la receta del aliento blanco, debes recorrer el sendero del miedo. Un lugar traicionero, lleno de demonios horribles. ¿Crees que el aliento blanco podría salvar vidas de la rebelión? Muchas, pero es una esperanza perdida. No puedo regresar. Es muy peligroso. ¿Y si voy contigo? Podríamos conseguir juntos la receta del aliento blanco. Gracias, Lara. Pero el sendero del miedo debe recorrerse sin compañía. Entonces iré. No está bien pedirle tal cosa. Y no lo hiciste. Yo me ofrecí. No. Lara, quizá en esta ocasión no. Puchu, ¿puedo ayudar? Permítemelo, ¿sí? El pasaje por el agua debajo de la cueva lleva hasta las tierras salvajes. Después deberá arreglárselas. Morteros. Losemicôtres. Knowles. Oh, sí. Díaz. Oh, sí. ¡Suscríbete! 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 que este sea el sendero del miedo. ¿Seguro? ¿Hola? ¿Me escuchas? ¿Puedes ver? ¿Por qué no eres feliz con lo que tienes? Mamá. ¿Por qué no eres feliz? 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 ¡Jana! 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 ¡Jana!